Este libro lo entregamos a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, de una copia, Programa de la Patria, 2013-2019, Comandante Hugo Chávez, Caracas, la fecha de hoy. Esto tiene para nosotros la más grande importancia, la más grande importancia, y yo personalmente he estado al frente del trabajo, estudiando, revisando, redactando el Programa de la Patria. Fíjense, el primer gran objetivo histórico, precisamente es el de la independencia, y lo planteo de esta manera, defender, expandir y consolidar el más preciado bien que hemos logrado Ahora, comenzando el siglo XXI, ese más preciado, el más preciado, para decirlo con el Padre Bolívar, es, no es otra cosa que la independencia nacional, la independencia patria. El segundo gran objetivo histórico, es, para decirlo en dos palabras, el socialismo. Continuar, construyendo, porque no estamos partiendo de cero, no. No se podría decir construir el socialismo, no. Continuar, porque hasta ahora hemos venido construyendo bases, todavía muy incipientes, de la vía venezolana al socialismo, como diría alguien, o del socialismo venezolano del siglo XXI, para ser más específico. Continuar construyendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela, para trascender el salvaje y depredador sistema capitalista, que todavía impera en nuestro país. Ese es el segundo gran objetivo histórico. El tercero tiene que ver con la conformación de la unidad suramericana. Estamos mirando más allá de Venezuela ahora. Contribuir, pues, a la conformación en América Latina y el Caribe de una gran potencia. Y en esa dirección, el objetivo comienza planteándolo de esta manera. Convertir a Venezuela en un país potencia. Ese es el tercer gran objetivo histórico. El cuarto gran objetivo histórico tiene que ver con el ámbito mundial. Más allá de nuestro continente, el cuarto objetivo nos lleva a seguir contribuyendo en la conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar para echar abajo definitivamente el proyecto unipolar del imperialismo que pretende acabar con este planeta. Y el quinto gran objetivo histórico tiene que ver, sobre todo, con el tema ecológico. Pero es mucho más que ecológico, es político, es ético. Tenemos que contribuir, seguir contribuyendo, pero contribuir de manera más firme, así lo digo, que está siendo amenazada precisamente por el sistema destructivo del capitalismo. Es allí los cinco grandes objetivos de mi humilde propuesta como candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para el próximo periodo 2013-2019, periodo en el cual creo que es posible que nuestro proceso deje atrás lo que llaman la barrera del no retorno no podemos permitir ni hoy, ni mañana, ni nunca la retrogradación de este proceso, no. No podemos permitir la restauración del capitalismo, de la burguesía apátrida y del imperialismo en Venezuela Solo por el rumbo y el camino de la revolución bolivariana, seguiremos triunfando, seguiremos venciendo, seguiremos garantizando y construyendo la independencia nacional y el socialismo en Venezuela.